Historia del narcotráfico, parte 3. La cárcel, oficina conquistada por los narcos. A medida de los 80, un personaje famoso llegaba a la cárcel de Tacumbo. Se trata del brasileño Adelson Rosati, quien fue acusado de liderar una estructura narco que empezaba a florecer. Estar en la cárcel no le privó de organizar fiestas y ostentar lujos, introduciendo inclusive televisores y aires condicionados en un sector que hoy es conocido como el Pabellón Libertad. Según fuentes penitenciarias. En esa época empezó a acuñarse el término celda VIP, que hasta hoy es utilizado. Con el correr de los años, los vinculados al narcotráfico no solo ocuparon los campos de la frontera, sino también se adueñaron de las cárceles, acondicionando a las celdas de modo a que estas funcionen como oficinas desde donde hoy siguen operando. El ya fallecido Carlos Rubén Sánchez, alias Shishanó, cuando estaba recluido en Takumbú en el año 2015, generó una fuerte polémica luego de organizar una peculiar fiesta tras la victoria de su hermano al frente de la intendencia. En las fotos se veían los lujos que él disfrutaba allí. Pero un mayor escándalo se dio un año después, cuando se descubrió que otro interno, conocido como Jarvis Ximénez Pabell, tenía todo un sector de Takumbú solo para él. Formaba parte de su cómoda reclusión los sofás impecables, baños recondicionados, televisores e inclusive una oficina con una biblioteca donde recibía a personas importantes. Desde allí se habrían ordenado muertes y se había negociado con miembros del EPP la liberación del colono Arlan Fickle, según él mismo comentó en una entrevista con Telefuturo. Todo esto nos lleva a la conclusión que la gran cantidad de dinero que genera el crimen organizado hace que sus líderes sean generosos con las autoridades a la hora de sobornarlos y también a la hora de comprar privilegios. Algunos de ellos prefieren las cárceles paraguayas que las extranjeras porque desde aquí pueden seguir manejando sus negocios. La corrupción y la desidia de las autoridades llevaron a que las cárceles del país se conviertan en territorios conquistados por los capos del narcotráfico. La corrupción y la desidia de las autoridades se conviertan en territorios conquistados por los capos del narcotráfico.